¿Qué quieres que hagas si acabaste con el foco del amor? Que por ti sentía Y tú como si nada corazón, pues ya no eres mía Ándale pues sigue burlándote de mí, verán mañana Cuando quieras un poquito de mi amor, no tendrás nada Porque yo te pedí que por favor no me engañaras Y sin embargo te burlaste de mi amor, eres ingrata Porque yo te juré y te prometí que te estaba amando Ándale pues sigue burlándote de mí, tu risa ver en llanto Ándale pues sigue burlándote de mí, verán mañana Cuando quieras un poquito de mi amor, no tendrás nada Porque yo te pedí que por favor no me engañaras Y sin embargo te burlaste de mi amor, eres ingrata Porque yo te juré y te prometí que te estaba amando Ándale pues sigue burlándote de mí, tu risa ver en llanto